hola hoy es lunes 11 de diciembre del 2017 yo soy javier matuc el de siempre nada más que ahora no un poco con gripa pero bueno nada del otro mundo yo me enfermo como una vez al año y ahora me tocó y me tocó porque regresando del avión que me fui a donde ya sabes había un aire espantoso así 10 horas de aire que bueno pues ya me están cobrando la factura pero bueno exceptar número 298 tenemos muchas cosas muy interesantes para ti como ya sabes seguramente apple por fin confirmó la compra de shazam es servicio de básicamente reconocimiento de música que tiene ya varios años por ahí operando y qué pasa con las compañías importantes interesantes en silicon valley alguien las quiere es una papa caliente en donde finalmente lo que buscan es la audiencia que tienen y en este caso apple quién sabe si lo va a integrar a sus siguientes versiones del ios o del operativo de las computadoras que sea que va a hacer con él el asunto es que esto pasa no siempre pero pasa de vez en cuando con algunas compañías que como whatsapp no salió a la venta y bueno pues alguien la compró finalmente que hace shazam si lo has usado seguramente te podrás imaginar que tiene un motor de búsqueda que de hecho en la primera vez que alguien reconoció música a través de los patrones de en este caso de la de las de la música como está compuesta fue pandora son los que empezaron hace muchos años y cuando tú puedes entrar a pandora le ponías ahí x canción y te daba canciones similares partiendo de puras matemáticas entonces es un poco la idea de que en pandora el chazam creo que se le puedes cantar no me encantas cantareas así como pero sigo siendo el rey entonces te dice es la canción del rey etcétera entonces bueno finalmente se lo queda apple ahí había invertido american móvil carlos slim hace algunos años invirtió 40 millones de dólares como una inversión y ahora pues ya que lo vendieron yo creo que no ganó tanto porque lo vendieron nada más en 400 millones y ese esos 40 que había metido slim equivalían como el 10 por ciento de la compañía o sea que yo creo que se quedó tablas al fin de cuentas pasa algo con esta noticia no pasa nada finalmente cuando apple compra una compañía popular como esta shazam es importante todavía falta ver qué pasa porque tenían un deal o un acuerdo shazam con spotify y obviamente se va a acabar no me imagino para favorecer a todo lo que es la oferta de música de apple que pues ahí está no 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 despega no la por música está funcionando pero no muy bien y si los rumores siguiendo con apple en esto del iphone x barato que es barato depende de a quién no pero bueno resulta que hay muchos esos rumores en donde dice que apple va a ser un teléfono a precio accesible yo no creo que lo hagan porque porque es como si la hamburguita y hace un coche accesible para que no si todo lo que hace lo vende en el caso de iphone x también pero bueno hay dos news uno de estos sitios de fans de apple han diseñado un prototipo de cómo sería este iphone x a precio accesible todos son enlucubraciones de alguien no es nada de apple lo que proponen es que la pantalla no sea oled sino sea lcd más como eran antes todos los iphones y siguen siendo algunos tenía un cuerpo de policarbonato o sea de plástico que permitiría mantener la carga inalámbrica y le daría mucha más resistencia a las caídas no inclusive con este material sería más fácil reparar lo que como ahora con el cristal por adelante y por atrás incluiría el face id cámara dual por supuesto y lo más importante el precio es que podría estar entre 500 y 550 dólares sea más o menos entre unos 8 mil 500 y 10 mil 500 pesos considerando que hoy el iphone de más costoso el x cuesta como 28 mil pesos ya en moneda nacional pues si uno de cueste tanto una tercera parte suena atractivo pero yo creo que es puro cuento obviamente son ganas de estar ahí generando información que seguramente no va a llegar a nada porque porque insisto tiene su línea perfectamente definida el x el 8 el 8 plus etcétera y qué pasa para que suelo más barato para vender más si venden millones y millones de teléfonos yo creo que por ahí no va sin embargo habría que preguntarse si aplica la frase de que si el río suena es que agua lleva pues que en este caso aunque suene el río y hay una cascada no habrá iphone x barato y bueno el departamento de samsung resulta que se filtró un vídeo del galaxy a 8 plus es un galaxy s 8 realmente nada más que hay algunos cambios por supuesto y el vídeo no deja nada a la imaginación ahí no puedes ver con todos todos los esplendor este que es el a 8 plus hay que poder tener una pantalla sin bordes también de 6 pulgadas con super amoled interesante de carga en alámbrica obviamente cámara de 100 megapíxeles sensor de huellas abajo de la cámara como esperan ese 9 que esté abajo y no a un lado en doble cámara frontal ojo batería de 3.500 miliamperes un prestador exynos 7 885 6 gigas en ram y 64 gigas de almacenamiento interno aparentemente saldría con android 7.1.1 no con oreo eso será después posiblemente pero bueno en el vídeo está por más que yo diga lo que diga está ahí el vídeo y este habrá que ver el precio obviamente no si va a competir venta esta gama de la serie a pues debe ser más barato que por supuesto los eses y el note y bueno voy a estar llegando esto lo pueden anunciar cuando quien sabe puede ser aquí se menciona que a finales de diciembre dentro de dos semanas ahora este vídeo es de bangladesh está muy lejos otro mercado otra economía pero bueno es lo que tenemos del samsung galaxy a 8 plus justo el vídeo se filtró hace un ratito y aquí te lo presentamos para que lo veas lo conozcas y cuándo estará disponible quien sabe ahora falta ver el asunto del ese 9 que ya dijimos que posiblemente se anuncie en el ses lo cual no creo en el en barcelona del mobile world congress tampoco creo pues bueno pues este espero que esté teniendo lo que hablo porque ni yo me entiendo pero bueno continuamos con este tag agripado estamos con un jugo montenegro quien se encarga aquí de varios menester de uno cero varios pero bueno básicamente sistemas ya ver hubo el exceso de tiempo libre que te hizo hacer pues es un sistemita conectado a internet le llaman el internet de las cosas entonces lo que hicimos básicamente fue una prueba de lo que se puede hacer con arduino porque en esto fue el derivado de un tips and chips de pontón para hacer un ejemplo de los de las cosas que se pueden lograr perdón yo vengo escuchando esta historia del arduino hace como un año no menos como menos como cinco en donde y qué pasó del arduino y activos ya haya pronto entonces bueno después de un lapso de tiempo considerable ya estamos aquí y entonces hubo qué fue lo que hiciste con esto pues básicamente hicimos un servidor que escucha en twitter esto no es un sistema que funcione solo un servidor que escucha en twitter las peticiones en este caso los tweets que estén mencionados uno cero pontón y con el hashtag tips and chips o bueno tnc qué se lo puedes cambiar esto lo programaste cuando se detecta una mención con estas características le manda una solicitud bueno una petición al arduino por un protocolo que se llama mqtt ese protocolo es este se especializa en dispositivos de internet que tienen internet de las cosas entonces le envía a través de ese protocolo la información del tweet quien lo mandó el id del tweet y que hashtag uso ok entonces ya aquí nosotros hacemos el procesamiento de esa información como trae el hashtag de tns sabemos que está dando la orden de enviar una foto para tomar una foto este arduino es la característica que tiene es que obtiene dos procesadores el procesador de arduino y aparte un procesador que a la par corre linux entonces en realidad es una copo exacto entonces aquí arduino le dice a linux que envíe una foto la foto la tomamos a través de python con librerías y todo porque es mucho más fácil es un lenguaje de programación es un lenguaje de programación muy muy conocido con muchas librerías súper probado esa librería toma la foto también tenemos una librería de twitter entonces con los datos que recibió arduino enviamos el tweet y se manda la foto que se manda la foto y le responde a la persona que envió el tweet también para no saturar la memoria que tenemos borramos la foto pero ya tenemos nuestro respaldo ahí en twitter entiendo que es un experimento y entiendo que usos prácticos puede haber pocos o limitados con este experimento pero si te hubieras dedicado tiempo completo en cuánto tiempo lo sacas esto bueno pues yo creo que una semana es una de las características de arduino que puedes hacer desarrollos muy rápido obviamente no es un pro no son para un producto final simplemente son para prototipos ya cuando tengas tu prototipo armado ya puedes mandar a hacer el producto en masa claro pero pues básicamente arduino funciona para hacer prototipos de fácil y rápida implementación se me ocurre una aplicación para esto si tú no quieres una cámara de seguridad en tu casa que esté 24 horas monitoreando y todo yo puedo dejar esto para esto es una batería no la de abajo es importante pero lo podemos traer a corriente es correcto lo puedo dejar en la casa en la entrada o yo que sé y cuando quiera por ejemplo de una foto lo que está pasando una foto no un tweet sino que agarro y con algún programita me toma la foto y me la manda eso es posible si es posible incluso pues hay miles de opciones podríamos incluso ponerle un detector de movimiento por ejemplo ok entonces ya con el detector de movimiento toma la posario que usted está ahí viendo cada rato oye y esto que es ah bueno este es un sensor de temperatura ese es famosísimo es un lm35 aprovechamos para ponerlo y poder mostrar que se puede hacer algo adicional no nada más tomamos la foto entonces cuando tuiteamos nosotros tenemos la foto y decimos la temperatura la que está información adicional claro la hora exacta está bueno y que sigue que otro proyecto viene lo hemos estado pensando desde hace un rato en el proyecto este de una planta que no ese ya lo vi hace como dos años que podría ser que la comunidad se encargada de ella estaría bueno que la propia planta dejara me falta agua por la comunidad y este poner agua y que se riegue solita no sé tengo frío porque está haciendo mucho frío entonces encender un foco para que le dé calor no sé muchísimas cosas a ver qué ideas tienen ustedes para poder informar las ideas pero aterrizadas no o sea no 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 un satélite espacial que tome fotos a la tierra no 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 este led se enciende cuando llega la petición y empieza a trabajar todo el sistema se apaga cuando ya terminó todo entonces se enciende cuando llega la solicitud hace el procesamiento de los datos toma la foto ahí está mi led tomas la foto la envía bueno la guarda la tuitea cuando se apaga ya está disponible libre para la siguiente petición y cuántas fotos hemos enviado desde que está esto al aire pues vayas ingeniero varias de firme varias pues unas calculo unas alrededor de unas cuatro mil cuatro mil fotos apenas no tiene nada que hacer no 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 qué barbaridad y para que la foto ahorita es le pongo hago un tuit que diga hola que sea arroba jpotón una arroba uno cero si gato tnc tips and chips es correcto más de tuit y no me contesta nada de inmediato se manda no de inmediato porque se toma tiempo en hacer todo el proceso pero yo creo que unos 10 15 segundos después de la respuesta a ver si es cierto a ganar la cámara lo que está le ponemos aquí hola arroba jpotón arroba uno cero gato gato sí tnc tnc enviar enviar esta ya se fue ahorita está haciendo una petición seguramente no es la de usted pero la siguiente esperemos que sí ahí está ya llegó suponemos que si un mundo nos vigila ahí está si no te gustó la foto intenta nuevamente moveremos la cámara constantemente nuestro estamos a 20 puntos eso es mentira aquí adentro afuera frío que interesante está manden su tweet arroba jpotón arroba uno cero gato tnc hubo muchas por explicación ya veremos qué pasa con la plantita y demás bueno si saben esperar esperen sentados porque esto se tardó nada más como unos cuantos meses lo de la planta hay que hay que destacar que esto lo hace hubo en su tiempo libre finalmente le gusta todo el rollo de arduino pues saber qué ocurrencias razonables terrenales nos ponen los comentarios y las compartimos no claro que es ingeniero muchas gracias Hugo de nada estamos para servirles y bueno en comentarios tenemos ahora no tantos porque el vídeo que grabamos bueno que grabé ahí desde kenia no les gustó me regañaron por la cámara pero como si yo fuera el fin del universo grave mal hecho con la computadora pensando que iba a quedar bien pero pues no quedó bien y no hubo tiempo de volver a grabarlo entonces bueno creo que finalmente un poquito de baja resolución no pasa nada no no es tan importante no es tan tras trascendente pero bueno charles fra fra hay gente que no tiene de comer no tiene servicios no tienen lo básico pero vamos a llevarles equipo y terminales para hacer pagos digitales desde los smartphones no entiendo tu posible enojo pero precisamente la idea es esa como metes a la gente que no tiene tantos recursos a las plataformas digitales no si tú le dices no tienes que ir al banco abrir una cuenta eso nunca va a pasar nunca lo van a hacer que les da miedo el banco entonces si el banco viene a ti y está de alguna forma dentro de tu celular es una forma de que tengan o comiencen a tener acceso al sistema financiero y un poco más adelante pueda por ejemplo pedir prestado para su negocio bueno es una forma de hacerlo pero bueno no te enojes no pasa nada es va más o menos de la mano gerardo hermández se ayuda señor matuc estoy a punto de entrar a la universidad y después de varios años de haber estado seguro de querer estudiar ingeniería en computación he recapacitado y ya no estoy seguro pasa que me gustan las matemáticas pero no son mi pasión y cada que tengo examen me enfrento a él un tanto desanimado recordé que antes pretendía estudiar diseño gráfico pero me vuelve loco pasar de área 1 a área 4 me gustaría saber que estudiar que estudian las personas pido disculpas por no recordar el nombre como el moped para llevar a cabo la edición de vídeo hay una carrera como tal realmente se usan demasiado las matemáticas en computación o hay alguna área donde no se haga tanto uso de ellas se ocurre diseño de páginas web mayor o que redacción siempre es bueno además de las matemáticas siempre ayuda redacción pero bueno gerardo vamos a contarle aquí al señor alberto tú que estudiaste yo soy una carrera que se llama ingeniería en comunicación multimedia ok e incluye muchas matemáticas pues por ser ingeniería si un poco pero más enfocado a la programación y finalmente como aprendiste a editar es parte de la carrera también ok por los multimedios le recomendaría ese señor gerardo hernández que estudie eso estaba ya ingeniería en computación dijo no ya no quiero eso y luego el diseño gráfico es como que pero no dijo leyes no medicina pero bueno este y que no quiere pasarse de área 1 a 4 pero bueno y pide que estudió el moped o tú no pero este momento lo mismo que este trabajo de hermanos pero bueno eso es por el destino es una casualidad este generado yo creo que acabaría uno el área 1 es bastante buena las matemáticas nunca te van a sobrar nunca 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 sea matemáticas se aplican siempre en cualquier cosa este y puede repetir la carrera ingeniería en que comunicación multimedia ingeniería en comunicación multimedia o algo parecido ingeniería en computación no sé bien qué hacen porque no son programadores no no sé para programar por ejemplo listas matemáticas sí por supuesto entonces yo creo que las matemáticas están muy bien sigue siendo matemáticas todo lo que puedas y puedes irte por la opción como la que estudiaron el moped y su hermano pero bueno hay que estudiar eso es eso es obvio antonio ayala disculpa se puede modificar la red 4g lt del one plus 3 de versión china para que sea compatible con la red 4g lt en méxico no es muy fácil entenderlo de las redes cada red o sea cada frecuencia de red que un teléfono soporta adentro tiene un cachito de un circuito es hardware entonces porque venden teléfonos con acceso a pocas redes por costo para ser más baratos entonces no se puede modificar porque es hardware si un teléfono chino no soporta la banda de la red 4g lt en méxico otro país ya te amolaste no hay forma de activarle algo hay por software no solamente que tenga las bandas un teléfono de gama alta como un iphone un s 8 un note que son se ponen todo el mundo parte de lo que pagas un cachito lo que pagas es que tiene dentro todos los radios todas las frecuencias entonces no hay forma de modificarlo por software que yo conozco que así es la historia jaja bowie se encuentra en remodelación es el nombre del usuario ingeniero lord matux en sea confieso que admiro sus vídeos y sobre toda la dedicación para no dejarnos sin tag a pesar de los viajes que tiene que realizar excelente todo el trabajo que hace en todo el equipo si jaja bowie muchas gracias es un trabajo de equipo yo grabo pero aquí alberto y su hermano editan y entre todos sacamos el taja adelante no es nada más que yo agarre y grave porque entonces se quedaría con un vídeo muy aburrido hay que evitarlo pues producirlo subirlo y todo y es parte del equipo muchas gracias por tu comentario arturibarra hola ingeniero matuk muchos saludos y qué buen viaje cuántas horas de viaje si poder desglosarlo con tiempos de espera en el aeropuerto y decir en dónde y su escala sería muy bueno por curiosidad decimos un poquito pero viene un vídeo si viene un vídeo especial de eso pero ahí no me seleccionan las horas si si yo no sé si miran bien rápido méxico londres 11 horas aeropuerto de londres 5 horas londres nairobi 8 horas el vuelo y espera de regreso nairobi y londres 8 horas me tuve que dormir en londres porque no había vuelos esto de como a las 4 de la tarde reciente siguiente en la mañana y donde es méxico igual a 11 11 y media horas y ya es un méxico nairobi con una escala donde más que un poquito lejos pero bueno bluca rodríguez caballero de armadura de oro podría decir ya que no tienen internet tú que tienes la experiencia cómo podrías hacer una empresa así en un lugar como esos muy bueno el vídeo a la que le yo creo claro que tiene internet tiene la economía 70 del mundo tampoco la 140 es un país que apenas se independizó hace 50 y tantos años y por supuesto que tienen internet entonces no entiendo la pregunta y de hecho en el hotel hay un internet buenísimo 70 80 megas de bajada y de subida pero bueno en el hotel no obviamente no si hay internet y están usando pagos por ese mes hace 10 años 10 años es mucho tiempo todo bueno android black desde eeuu luego desde alemania desde kenia solo lord matuc se da esos lujos que decimos android black sigue cambiando android black pero bueno no ya en buena onda este obviamente estos viajes nos invitan no 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 hay presupuesto ni que fuera yo este funcionario público todos los viajes nos invitan nos pagan el moneto de avión nos pagan el transporte el hospedaje y cubrimos el evento no eso es un poquito cómo funciona esto si no no habría forma de hacer todos los días que hacemos lo cual agradecemos a las compañías que se preocupan en invitarnos y bueno pues estos son los comentarios de este tag agripado ya nos vamos la encuesta de la semana pasada nos fue en regular cuál crees que es el mejor asistente virtual de este año curiosa la pregunta porque yo no sé quién es asistente virtual pero bueno preguntamos 1.267 votos hasta ahorita google assistant gana con el 52% pero aquí yo creo que nadie lo usado pero le votamos no hay problema con la pregunta es muy inocente cuál tú crees que sea el mejor no o sea no cuál ha usado más exacto luego siri 24% cortana 15% pobre corta bixby de samsung 4% y alexa de amazon 4% ganó por un 52% buen margen un asistente espero que así como le votan lo usen y lo experimenten no hay que hay que hay que usarlo pero bueno ya nos vamos de este tag totalmente enfermo bueno yo no el tag tag 2.98 bien el 2.99 y luego el 300 platicaremos la siguiente semana pero en unos cuantos días vamos a subir un vídeo de lo que pasó en Nairobi no como se llama blog quien le puso blog a eso alguien lo inventó pero es un vídeo de los que hacemos hace mucho tiempo aquí ahora se llaman blog entonces quédate aquí en el canal por supuesto te invito a entrar 1 0.com que es nuestra plataforma web tradicional en donde publicamos notas todos los días suscríbete por supuesto tenemos un newsletter te llega un correo todos los días con simplemente la información y consideramos más importante no es un correote su correo con 5 o 6 notas suscríbete está entrando a 1 0.com está la información estamos en whatsapp por supuesto para notar de whatsapp twitter facebook instagram con toda la información y quédate por supuesto aquí en 1 0